Y con esa imagen que compartíamos con el Divo Martínez que nos dio una noche maravillosa a todos los argentinos y argentinas que amamos los colores de nuestra bandera arrancamos a todo motor este programa a pesar de la lluvia, de la humedad, de las condiciones climatológicas de todo el país estamos acá para decirles que siempre hay algo positivo para rescatar en este caso el dato positivo de la jornada que habla de que ya son 4.192.546 los recuperados de COVID que el total de confirmados del día de hoy nos informa que ya hay 4.574.340 personas que dieron positivo de ese total lamentamos profundamente este dato que habla de que ya en la Argentina son 96.983 las mujeres y hombres que han perdido su vida y el total de vacunas aplicadas asciende a 23.182.898 una cifra que asciende cada día y eso realmente también es esperanzado ¿Cómo les va? Espero que hayan pasado una linda noche junto a la selección nacional que nos ha dado siempre esa impronta y voy a arrancar hoy ya contactándome con mi querido, nuestro querido Hugo Pizzi Hugo me imagino que habrás quitado los goles ayer, las atajadas de Divo Martínez ¿Cómo andás? Absolutamente, muy feliz porque inclusive es un poco de, qué sé yo, relajarnos cambiar un poco la mentalidad y demás, es la alegría y evidentemente es como vos decís, es tan hermoso ver los colores de nuestra patria los colores de nuestra selección y arriba exitosa que por lo menos nos hace olvidar de la tragedia por unas horas Exacto, un ratito de que nuestra salud mental quizás se oxigene de una emoción positiva y sobre todo de esta cuestión que simboliza la unión que también nos haría que todos vayamos hacia un mismo objetivo y ahí lo vinculo rápidamente con la salud porque la realidad es que hoy la situación epidemiológica en el país nos muestra que hay una alta incidencia de jóvenes, muy jóvenes que terminan estando en las guardias, en las unidades de terapia intensiva que están ocupando la mayor cantidad de ellas porque bueno, nos falta eso, quizás un poco de conciencia que en el fútbol tenemos un objetivo en común y quizás si pudiésemos trasladar esa misma intensidad, voluntad y conciencia a la salud qué bien nos iría, mucho mejor Absolutamente, fíjate que inclusive el héroe de la jornada de ayer dijo en un momento somos 70 personas que estamos en una burbuja respetando estrictamente todas las medidas sanitarias y adhiriendo a todas las normativas y eso nos mantiene en tal y tal posición o sea, el esfuerzo, la responsabilidad, la calidad porque estos chicos realmente tienen una calidad y una habilidad realmente invidiable entonces todo eso hace que el resultado final que ojalá pudiese lograrse en todo el país pero el resultado final evidentemente siempre es éxito Conciencia colectiva, cuando hablamos en ese pequeño grupo de 70 personas puede haber un simbolismo y también una oportunidad de comprender que es un modelo que si lo seguimos en lo cotidiano nos puede funcionar Siempre dio resultado en el mundo Y hablando de resultados, quiero arrancar esta charla hablando de algo que es muy interesante y también es positivo de esta inmunidad híbrida, de la que se habla ahora que es una gran noticia para quienes han atravesado ya un cuadro de COVID y pueden quizás entender que están más protegidos a largo plazo Sí, evidentemente, todos los días salen nuevos trabajos y todas las universidades están estudiando la evolutividad de la producción de anticuerpos Es totalmente disímil, notorio la cantidad de anticuerpos que suben en el organismo humano cuando una persona padeció la enfermedad, se salvó de la misma y después se vacuna, es un impacto en todo lo que es el recuerdo inmunológico que la hace que sea una inmunidad prolongada con una gran cantidad de anticuerpos Pero el recuerdo queda siempre, ¿por qué? Porque el recuerdo queda siempre guardado en la biblioteca de anticuerpos mediadas por unas células muy longevas, que son los linfocitos, los linfocitos B que pueden vivir muchísimos años Entonces, a mí me llamó mucho la atención que algunos investigadores del mundo hablan, por ejemplo, en vez de decir se elevan notoriamente ponen la palabra impresionante la cantidad de anticuerpos que suben en las personas que padecieron la enfermedad la superaron y luego fueron vacunadas Claro, y se completan los esquemas Muchos han recibido quizás la primera dosis, tienen COVID y completan con la segunda dosis La realidad es que logramos una inmunidad que perdura ¿No? Y nos da más chance de estar cubiertos Absolutamente, o sea, yo recuerdo al principio cuando desconocíamos Aún hoy desconocemos, Nati, seamos humildes y honestos Aún hoy desconocemos muchas cosas Pero al principio yo recuerdo que decía Bueno, usted tuvo la enfermedad, en tres meses pierde todo No es así, usted puede superar en esas circunstancias fácilmente el año Es una inmunidad prolongada Y siempre esa memoria cuando vuelve a entrar Ya sea una variable o una variante diferente Inmediatamente el organismo dice A este lo conozco, no lo conozco como tal Pero inmediatamente larga a los gendarmes Que son los que están constantemente circulando en el organismo Para defendernos Y esa memoria prácticamente queda O sea, que no hay que preocuparse Lo que sí hay que ocuparse es evitar enfermarse Absolutamente, no hay que relajarse en eso Hay que seguir cuidándonos Y algo importante para cuidarnos es completar también los esquemas vacunales Como sabés, es una gran preocupación por el momento Pero hay una salida, que es la combinación de vacunas Y es una gran alternativa que se está evaluando en este momento Se está haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Una prueba muy interesante Y vamos a tener resultados muy pronto, Hugo Absolutamente, porque esto es un cuadro rapidísimo para evaluar No es como hacer una vacuna o probar una vacuna Esto directamente es para ver el índice de anticuerpos Que producen dos dosis de dos fábricas diferentes Si bien es cierto de que yo como profesor y formador de médicos Siempre he querido que se respete al fabricante Por todo el esfuerzo que puso en delinear Pero ante una eventualidad esta Donde nos cuesta conseguir determinada dosis Creo que con plataformas iguales se puede probar Y daño no hace Hay dos trabajos muy interesantes en el mundo Hechos con AstraZeneca y con Oxford Y hay otro que es al revés Primero Oxford y después AstraZeneca Han sido muy auspiciosos Muy pero muy auspiciosos Con las vacunas que nosotros tenemos acá en el país Es muy importante decir que sería muy interesante La combinación quizás, como hablábamos fuera de cámara De Sputnik con Astra Que nos daría la posibilidad de defendernos Contra una partecita más amplia del virus Con Astra, perdón, Sputnik y Sinopharm Y cuando llegue CanSino es fantástica Porque hablando de Sputnik Es la que tiene justamente la de Novirus 5 Que es la segunda dosis Absolutamente Ese enunciado tuyo es fundamental La CanSino es prácticamente Prácticamente muy parecida Casi idéntica A la segunda dosis de Sputnik O sea que sería Imagínense que ya la compraron tres provincias Van a entrar millones de CanSino O sea que es otra probabilidad más Nunca tuvimos tantas vacunas como ahora Nati Antes sufríamos porque no llegaban Hoy tenemos muchas vacunas Hugo, ¿y seríamos el primer país en el mundo Donde se haría esta combinación Con estos esquemas vacunales de los que hablamos? No, no Ya hay otros países que lo han hecho Algunos países europeos lo hicieron Algunos países del norte de América También lo hicieron Las pruebas que hay que están registradas son AstraZeneca y en segundo lugar Pfizer Y hay otro trabajo muy interesante Primero Pfizer y luego AstraZeneca Los dos han sido exitosos Favorables Bien, muy bien Tenemos preguntas Como siempre cuando estás vos La gente dice Quiero preguntarle al doctor Hugo Pizzi Nosotros vamos a darles Como siempre Ese lugar que es muy importante Para que puedan tener el contacto directo con vos A ver, vamos a leer la primer pregunta Que nos llega a nuestra línea telefónica directa Es de Rodrigo de Villoquise Dice ¿Cualquier vacuna se puede combinar con otra? Esto que estábamos hablando Sí, un poco lo acabamos de decir O sea, son factibilidades Si no podemos lograr colocar todo del mismo fabricante Son factibilidades que no son dañinas Y fundamentalmente está comprobado Que jamás vas a tener un efecto adverso Bien, Claudia de San Justo dice Con las nuevas variantes Vamos a necesitar más porcentaje de gente Para lograr la inmunidad de rebaño Porcentaje de gente con COVID positivo Entiendo que dice Claudia Inmunidad de rebaño Sí, cuando uno logra la inmunidad de rebaño Manada y demás Que cada día va a estar más cerca A medida que lleguen cada vez más vacunas No, vamos a estar todos protegidos Porque el virus va a pegar por todos lados Y además siempre va a haber Una vigilancia epidemiológica Para que en caso de que haya un desafío Que no estaba previsto Y en estas cosas hay muchas cosas Que no están previstas Evidentemente la autoridad sanitaria Va a tomar las medidas adecuadas Va a ser expeditiva Y nos va a proteger O sea, por eso no hay que preocuparse Hoy la preocupación es Vacunarse y ser disciplinado Las vacunas existen en millones Lo que no está muy acorde a la situación Es la disciplina En todo el país No está muy acorde, Hugo Bueno, Adriana de Moreno nos pregunta ¿Es recomendable tener el ibuprofeno inhalado en casa? No, únicamente si el médico Si el médico lo pide Es una cosa que ha sido probada En muchos efectores de salud Con muy buen resultado Es una historia de amor eso Porque es un investigador cordobés de Freire Que ante la eventualidad de una sobrina Que estaba muy grave Con una enfermedad que se llama mucovisidosis Lo ideó Le cambió una molécula Para tratar de salvarla La historia es que la sobrina murió Pero quedó para la comunidad Este invento Este desarrollo Que inclusive hay fundaciones Que lo dan gratuitamente Se ha probado Y es muy efectivo Porque lo único que hace Es entrar al pulmón Por nebulización Desinflamar Y permitir sacar Todo lo que puede ser secreciones O sea Es exitoso Muy exitoso La verdad que comparto con vos El ibuprofeno inhalado Aparte no tiene casi contraindicaciones Y lo que hace es eso Que decís vos Ir directo al sistema respiratorio Y desinflamarlo Para que se entienda Absolutamente Sí Muy bien Hugo ¿Qué opinás? Porque hablamos siempre De las mayorías ¿No? Pero quizás hay que también hablar De las minorías De esta gente Que por supuesto Ha tenido que viajar Muchos por vacaciones Otros por trabajo Y están en un contexto Donde hay una vigilancia epidemiológica Que lo que está apuntando Es a evitar Que la variante Delta Entre antes Porque sabemos Que va a llegar En algún momento ¿No? ¿Crees que es muy importante Que se entienda como tal Dentro de un contexto De vigilancia epidemiológica Que prevé El ingreso De una nueva variante Al país? Sí Sí Yo creo que Migraciones En este momento Está trabajando muy bien Y siempre a mí me surge Un comentario Qué interesante Hubiese sido Que el año pasado Hubiera tenido La misma capacidad Expeditiva Y estricta Que tiene ahora Que es admirable De todos modos Yo creo que En algún momento Ante la angustia De todos los que han quedado Afuera Aún habiendo firmado Una declaración jurada Yo creo que sería interesante Porque ahora se está viendo De que hay capacidad De poder evaluar eso Ya sea Habilitando otro aeropuerto Quizás O habilitando un poco Más de entrada Porque evidentemente Están trabajando muy bien Y eso me da tranquilidad Además Todos saben Ya que después De que salieron Esas agendas Diríamos Jurídicas Para los que no cumplieron El aislamiento Creo que ya nadie Va a jugar La trampa Me parece que la van a tener Que guardar Para otra oportunidad Bien Hugo Como siempre Un enorme placer Placerazo Dirían en Córdoba ¿No? De charlar con vos En esta mañana Y de comenzar Con tanta buena información Gracias Te queremos siempre Bueno Hasta pronto Querida Muy atenta Adiós Chao Chao Hasta luego Hoy vamos a hablar también De otra terapia Vinculada al COVID Que tantas veces Hemos escuchado en los medios Pero que hay gente Que por suerte Sigue desarrollando Investigando Y estamos hablando Del suero equino Estamos ya en contacto Con el doctor José Manuel Viuda Es médico especialista En neumonología Del hospital italiano Bueno Con una gran trayectoria Juan Manuel ¿Cómo te vas? Bienvenido Aquí Nati Paratore Te escuchamos hoy Muy atentas Y atentos Bien Muy bien Bien Hablando con Con el querido Hugo Pizzi Justamente de un panorama Epidemiológico Y de cuestiones Que tienen que ver Con el abordaje Del COVID No podemos exceptuar El suero Hiperinmune Y es realmente Una herramienta Que nos ha dado Resultados Súper positivos Pero ustedes Continúan Un proceso De investigación Cotidiano Si, si La verdad Que seguimos Investigando El trabajo Multicéntrico Que se hizo Para probar Con dobles hijos Se hizo En un hospital Escolitaliano Y ahora Lo estamos haciendo En el campo de batalla Nosotros tenemos Una experiencia Muy linda En Formosa Nosotros combinamos Telemedicina Con Segundo obsesivo Del día uno Con los pacientes Y recordemos Que en Formosa Prácticamente La variante De preocupación Más importante Que tenemos Esclamanados O sea que Tenemos la peor De las variantes Entre las cuatro Peores del mundo Y hicimos Un trabajo Científico Haciendo Seguimiento Telefónico Con telemedicina Y contando Con el trabajo De informática Seguimos Los parámetros De saturación Frecuencia respiratoria Y cardíaca Y temperatura Cada cuatro horas Y en el grupo De pacientes Que al día seis Tenían una evolución A la inflamación Porque tenían Riesgo previo Y porque los datos Así lo hicieron Los mandamos A una clínica Privada Le hicimos tomografía Análisis de sangre Y si comprobamos Que estaban muy inflamados Le poníamos precozmente El suero equino Y en cien pacientes ¿Precozmente? Serían ¿En qué momento De la etapa De la evolución De la enfermedad? ¿En qué día? Eso es lo importante Es que tiene que ser Hasta el día diez Se puede usar El suero equino Es muy interesante Porque la comunidad médica Cree que Tanto el plasma Como el suero equino Tienen un uso Mucho más acortado En el tiempo El plasma Se podría usar Hasta el día cinco Y el suero equino Se puede usar Hasta el día diez Por eso lo interesante El suero equino Tenemos tiempo Para ir viendo El paciente Al día seis Es nuestro día de corte Ahí al paciente Que nos parece inflamado Por telemedicina Lo mandamos a esta clínica Le hacemos una tomografía Si tiene inflamación Le ponemos suero equino Y nuestro trabajo científico En cien pacientes seguidos Tuvimos cero por ciento De mortalidad Muy bueno Esa es la cifra Un resultado contundente Y te voy a hacer Una pregunta Con Manuel Que está vinculada También a esto Que es una gran noticia ¿Qué sucede con las personas Que están vacunadas Al menos con una dosis Y que tienen algún Digamos Anticuerpo Ya generado por esa vacuna ¿Es viable utilizar El suero equino? Sí, sí Nosotros incluso Le hemos pasado el suero equino A un profesional médico Que tenía dos dosis De Sputnik Y sí Incluso en este caso Este médico Se lo pasamos en el domicilio Que es una cosa nueva Y lo interesante El suero equino Que no necesita demasiado A diferencia del Tocilucimab O el plasma Que son otras alternativas Necesitan estar internados Se lo pasamos en el domicilio Y el paciente Tuve una evolución Excelente Está muy bien Mira, ahí me parece Muy importante Lo que mencionas Porque a veces De domiciliario Lo que se hace Es por supuesto No tensar No tensionar el sistema Pero además también Mientras más pueda estar En su casa Es mucho mejor ¿No genera una alergia ¿Hay alguna contraindicación Que el suero equino Pueda presentar? Sí Nosotros cuando hicimos El doble ciego En el hospital Veíamos que el grupo Tratado Tuvo 2% más de alergia Una alergia al dedo Un ras cutáneo Pero 2% Ninguna alergia grave Ningún paciente En Argentina Tuvo Un cuadro ceguero Y no tenemos Ninguna mortalidad Por el suero equino Es una gran noticia Juan Manuel Y a otra consulta Que siempre Vamos al sentido común Y a lo que todos Se preguntan en casa Probablemente ¿Se puede combinar Con otro tipo de terapias? Sí Bueno Yo personalmente Me gustaría Lo que yo hago ¿No? Lo que hicimos fue En este médico Justamente Que nos enseñó No solo que usamos El suero equino En domicilio Sino que como la evolución No era del todo favorable Como pensamos Usamos tocilucinop Que es un inhibidor De interleutina 6 Es un antiinflamatorio Y la combinación Fue excelente Porque tienen Mecanismos distintos De acción Que es muy interesante Esta parte El suero equino Sería de alguna manera Como el plasma Son antivirales directos O sea Son anticuerpos Que van contra el virus En la etapa viral Que es hasta el día 10 Aproximadamente Y lo que hacen Es reducir la carga viral La diferencia Del suero equino Con respecto al plasma Que es muy interesante Que la gente lo sepa Es que el suero equino Es Tiene una actividad Policlona O sea Que tiene varios tipos De anticuerpos Que actúan Sobre el mismo virus Y el plasma Es monoclonal Tiene un solo anticuerpo Que va contra el O sea Que el suero equino Tiene esa característica De ser superadora 50 veces superior A lo humano Y en la segunda etapa Que es la inflamatoria Podríamos salir O corticoides O tocilucinopo En la mayoría Complementarlo Digamos Está muy bien En la mayoría De los pacientes Llevamos corticoides En Formosa Y nos fue muy bien Y algo más Que le quería contar En Formosa Incluso tenemos Un paciente Con lepra Aunque no crean Todavía existe la lepra Cuya En el caso Y en ese caso Está contraindicado El uso de corticoides O tocilucinopo Porque bajarían Las defensas Y no teníamos Otra alternativa Que poner suero equino Y usamos suero equino En un paciente Del interior de Formosa Fíjese Incluso Que socialista Que ese tratamiento Porque le pudimos Dar suero equino Indicado desde Buenos Aires De acá A un paciente Con lepra En el interior de Formosa Y ayer me escribió La familia Y el hombre Está en excelentes Condiciones de alta Juan Manuel Realmente la telemedicina Ha llegado para quedarse Y es una herramienta Inclusiva Sin dudas Que nos permite Este tipo de situaciones Como la que nos compartimos Donde ustedes Desde el conocimiento Y el estudio Y compartir La evidencia científica Pueden salvar vidas Ni más ni menos Sí Yo creo que Hay una combinación Que los médicos No podemos desperdiciar Que es Hacer grupos de WhatsApp Cuando yo tengo Un grupo de WhatsApp De 250 médicos De todo el país Y del mundo argentino Hacemos interconsultas Y fíjese Este paciente formoseño Estaba en el interior de Formosa De bajos recursos Con lepra Y era un sábado Me acuerdo perfectamente Dos de la noche Yo hice una interconsulta Con los infectolos De mi grupo de WhatsApp Y a los 10 minutos Tuve la respuesta De infectolos De todo el país Incluso del extranjero Que me dieron la autorización De poder usar Surequino En este paciente Ese paciente Prácticamente Costa 1 Tuve la interconsulta De infectolos De varios lugares Del país Y recibió Y recibió Sobrequino Sin moverse De la población Muchas gracias Juan Manuel Siempre un placer Estaremos en contacto Gracias a ustedes Un placer para mí Hasta luego Hasta luego Hacemos una pausa Recordándoles Que el próximo viernes Tenemos consultorio abierto Y pueden dejarnos Sus consultas Como siempre En el consultorio Son las consultas En este caso Vamos a hablar De alimentación Ayurvédica Que bueno Es una rama Muy interesante De consumo Y de cuestiones Bien vinculadas A lo natural La cocina ayurveda ¿De qué se trata? Bueno Podés preguntar Para el próximo viernes Que vamos a estar Dando respuesta A todas tus consultas A través de las redes sociales O a través de Mi experiencia telefónica 011-3545-6043 Quédense ahí Porque enseguida Llega Vivi Langer Y los hábitos Alimenticios familiares Temón Temón que compartimos Con ustedes Luego de la pausa Programón Para este miércoles De lluvia En la ciudad autónoma De Buenos Aires Que vamos a compartir Ahora con Vivi Langer Como les dije Sobre un temazo Trastornos alimentarios Familiares Hábitos Vivi Bienvenida Muy buenos días ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo andan todos? Muy bien Con muchas ganas De charlar De este tema Que es tan importante Y que a veces Nos queda como pendiente Y en realidad Se trata de lo cotidiano ¿Qué podemos hacer Para poder incorporar Hábitos saludables En la alimentación familiar? Y evitar los trastornos Y evitar los trastornos ¿No? Que es un problema grande Es un problema grande Y que se ve La verdad que se ve Que cada vez hay más Entonces me gustaría Por lo menos decir Algunas cosas A las que deberíamos O tendríamos Que estar atentos Como para ver Si se puede De alguna manera Prevenir Pensar Hacer una autocrítica Desde la familia Si somos muy exigentes Si tenemos Un estereotipo De físico Que estamos Todo el tiempo Estoy gorda Y engordé Y me peso Todos los días Y me estoy mirando Al espejo Todos los días Eso Si estamos en familia Y tenemos hijos chicos Nos miran Y nosotros somos ejemplos Entonces Estar atentos A si estamos Haciendo dietas Todo el tiempo Si estamos Si de golpe Nos obsesionamos O si algún miembro De la familia Se obsesiona Con un tipo de dieta O quiere restringir Algún tipo de alimento O algún grupo De alimentos Son señales Tenemos que estar Atentos a esto O de golpe Que una obsesión Por ir al gimnasio O hacer gimnasia De manera obsesiva Porque los trastornos Alimentarios Son muchos No son los que siempre Hablamos Los conocidos No son solamente Anorexia y bulimia Hay muchos trastornos No específicos Entonces Pueden Digamos Estas señales De las que estoy hablando Pueden también Predisponer Entonces No quiere decir Que uno esté enfermo Pero Estar atentos A este tipo de señales Me peso todos los días Estoy muy pendiente Del peso ideal Siento culpa Por estar comiendo algo Que no es Como yo entiendo Saludable Claro Poniéndolo en un plano familiar Es Si como un alfajor Estoy como Como que algún integrante Lo planteé Como un exceso constante Si es una excepción O comer hidratos de carbono Que es el ejemplo Más común ¿No? Ay comer pan es terrible Y no lo es tanto Quizás Sí O saco los hidratos de carbono O porque no es la dieta O me meto en una dieta Y continuamente estoy Dietando O sea Entonces Esas sí son señales Y todo O ¿Por qué no Esto de Empezar a contar calorías Y fijarse en los rótulos Solamente las calorías Esos son señales Son alertas Que En las familias Tenemos que estar atentos Por O hacer también Una autocrítica ¿Qué estereotipo De Físico Tenemos Tenemos Criticamos Sí Vivi Quiero quedarme Dos cosas Primero les digo Arroba Lick Viviana Langer La pueden seguir en Instagram Arroba Lick L-I-C Viviana Langer La pueden seguir allí A Vivian y su Instagram Que siempre tiene consejos Recetas geniales Y sobre todo Fuente confiable de información Que es lo que les decimos habitualmente Pero me gustaría Esta charla Cerrarla hablando De las cosas Que sí puedo hacer En positivo Una vez que detecto Quizás esto ¿Qué hábitos positivos Puedo incorporar A la rutina familiar En la alimentación? El primer Digamos Desde mi lugar De alimentación saludable También es El compartir La mesa familiar Aunque sea Una de las comidas Que hagamos en el día Intentemos hacerlo en familia La comida Ese momento Sin dispositivos Electrónicos Y eso significa Sin celulares Y yo les pido A los papás Y a las mamás Que también den el ejemplo No tengamos distracciones Hablemos Porque con la boca No solo se come Se habla Como dice una amiga y colega Se dicen cosas Se dicen lo que les pasó Bien y mal Y esto También Es un buen momento Para detectar Cualquier Cualquier Anormalidad O algo distinto Estar atento Uno puede pensar Que al principio Ay que bien Mirá Se está cuidando Y resulta que después Ese ay que bien Se está cuidando Pasa a un extremo Que no es saludable Entonces si Vamos a charlar Pronto también De que hacer Cuando detectamos Que hay un hábito Así en la familia Para cuidar Sobre todo El ejemplo Que le damos A los menores Nos despedimos Porque nos quedamos Ya sin tiempo Pero nos comprometemos Para la semana que viene Seguir con este gran tema Y les recordamos Las redes de Viviana Arroba LIC Viviana Langer Así la pueden encontrar Un placer siempre verte Y encontrarte Chao Vivi Dale Chao Hasta luego Llegó el final De este programa Como siempre les recuerdo La individual suma Pero es lo colectivo Lo que definitivamente Transforma Cuídense Nos vemos mañana Aquí en punto A las 9 Y si no nos siguen En las redes sociales Arroba Mi para Tore Nos encuentran Me encuentran Y estaremos siempre A disposición Para acompañarlos En cada una De sus luces Chao No, no importa Dónde fuiste No importa cómo fue Porque aún hoy vives Volveremos a vernos de nuevo